La liturgia de la Palabra La liturgia de la Palabra El sacerdote invita, Cristo invita al arrepentimiento, el pueblo se arrepiente y Cristo lo perdona Un diálogo En la liturgia de la Palabra, en la primera parte un diálogo Primero habla Dios en la primera lectura Y el pueblo responde con palabras que Dios le da en el Salmo Dios siempre quiere que estemos hablando con Él Pero luego aquí también se ve, se pronuncia el Evangelio y luego la homilía Y el pueblo responde a eso con el credo, con la profesión de fe Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra Creo en Jesucristo, etcétera, creo en el Espíritu Santo En otras palabras Siempre hay esta dinámica de diálogo ¿Y cómo responde entonces el pueblo ante Cristo que habla? Que explica su homilía, que explica su mensaje Con la profesión de fe Creo, creo en lo que me has dicho Y creo en los misterios de la iglesia Creo en los misterios de la fe Creo en lo que me ha sido concedido Y esto también es supremamente relevante Y fundamental para nuestras vidas Ante lo que Dios nos dice A sentir con la fe Y recordar que seguimos en este diálogo Y finalmente los domingos Aunque también cualquier día Y se recomienda que se haga Cuando se celebra misa con pueblo presente Está la llamada oración de los fieles Otra parte del diálogo Después de que el pueblo asiente Y se me olvidaba decir Que en el credo, si nos fijamos El credo tiene una estructura también trinitaria Así como el gloria Creo en el Padre Creo en el Hijo Creo en el Espíritu Nuevamente vemos que se hace presente la Trinidad La madurez de alguna manera De la vida espiritual También la encontramos Cuando podemos ya No simplemente llamar a Dios Dios como un ser único Sino que también lo podemos llamar Padre, Hijo y Espíritu Descubriendo su pluralidad Su comunidad Su diversidad La que está al interior de Dios Porque cada persona Tratar a cada persona de manera distinta Tiene una riqueza infinita Y una gracia para nuestras vidas Entonces decía Que después del credo Con su estructura trinitaria Viene la oración de los fieles En la que solemos orar Dios Padre te pedimos Te pedimos Por diversas necesidades La iglesia ha tenido Una estructura de cuatro temas Que deben ir en estas peticiones Y fundamentalmente los domingos Aunque cualquier otro día Puede tener una temática más específica Pero los domingos nos daremos cuenta De que la primera petición Siempre se dirige por la iglesia Se dirige por el Papa Por el Obispo del Lugar Por la comunidad En primer lugar Esto tiene un origen En los primeros cristianos Los primeros cristianos Oraban por estas necesidades La segunda petición Siempre es por los gobernantes El cristiano respeta la autoridad Como dice la carta a los romanos Toda autoridad viene de Dios Y ora por ella Es deber nuestro Orar por los que tienen Responsabilidades públicas Aunque esto no tiene que ver Con filiaciones políticas O ideológicas Se ora por quien tiene La responsabilidad de dirigir al pueblo Por el gobernante En tercer lugar Se ora por las necesidades Digamos por los que sufren Por los débiles Los enfermos Los ancianos Los que padecen de cualquier manera La calamidad La pobreza El desconocimiento de Dios La iglesia se vuelca a orar De una manera muy importante Digamos Por los que padecen Y en último lugar La oración de los fieles Se dirige a la asamblea Es decir Oramos por los que estamos presentes Por medios virtuales O de manera física Y en ese sentido Digamos que Esa petición De unos por otros También es fundamental Y es parte de este diálogo Luego se pueden agregar Otras peticiones Pero fundamentalmente Son estas Y que se ven Reflejadas En la celebración De cada domingo Nos vemos en la próxima cápsula Porque con esto Termina la liturgia de la palabra Y se pasa al altar Que se resucite Y se pasa al altar 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 Que se absurde De cada domingo Y se pasa al altar Y se pasa al altar Y se pone